Hola bendiciones, hemos llegado al día número 13 en este plan de 21 días de acceso a la verdad. Estamos buscando diariamente la verdad de nuestro Padre Celestial y lo que quiero compartir contigo en esta mañana es lo siguiente. La verdad del Padre Celestial es un yugo ligero y fácil de llevar. Esto es importante entenderlo porque cuando el Señor nos habla y nos comunica su verdad, nos está poniendo un peso encima. Ese peso se refiere al propósito de la verdad que Él te está comunicando. Ese propósito se va a convertir en un yugo sobre nuestras vidas. Es decir, todo lo que el Padre Celestial te muestre, te revele, te dé, va a tener un propósito y ese propósito es el peso que llamamos yugo. Ese yugo es ligero y fácil de llevar. ¿Pero para quién? Para aquellos que son humildes y que son mansos de corazón. Es decir, aquellos que no solamente escuchan la verdad, sino que tienen el corazón preparado para obedecerla. Cuando cedes todo lo que eres, tienes y representas para decirle Señor aquí estoy, esta verdad me va a gobernar, va a gobernar mi día a día y no voy a ser un oidor olvidadizo, sino que voy a caminar en función y en base a ella. Recuerda muy bien que tú puedes estar gobernado por el yugo del enemigo o por el yugo de los hombres o el yugo del Padre Celestial. ¿Cuál es el yugo que está sobre ti? ¿Cuál yugo te está direccionando? Porque el yugo de los hombres es difícil de llevar y te lleva muchas veces a la parálisis, te lleva a desviarte del propósito del Padre Celestial, te cansa, te deteriora. Y el yugo del Satanás, el yugo del enemigo viene a destruirte, a martarte, a hurtarte, a sacarte totalmente del diseño del Padre. Entonces la pregunta que te tienes que hacer en esta mañana es, ¿cuál yugo está sobre mí? ¿Estoy yo llevando el yugo del Padre Celestial? Si tú ves que el yugo que está sobre tu vida es de hombres o es del enemigo, sacúdete de él, sacúdete de ese yugo que Dios nunca puso sobre tu vida. Es el momento de decirle Señor, el único yugo que yo voy a llevar en mi vida es el tuyo. Voy a caminar bajo tu directrices, voy a caminar bajo tu verdad, voy a caminar exactamente dirigido por la verdad que tú has puesto en mi corazón. El Señor nos dice hoy, toma mi yugo, quiero poner mi verdad sobre ti, mi propósito sobre ti. Sé manso, sé humilde en tu corazón para aceptar el yugo y la carga que pongo sobre tu vida para que puedas hallar el verdadero descanso y puedas vivir a pleno. ¿Cuál es mi actitud ante el yugo que él ha puesto sobre mi corazón? En este momento, estos 21 días es para que él pueda ser ese buey fuerte que pone ese yugo sobre nosotros para direccionarnos y hacernos saber su voluntad y conducirnos y ayudarnos en el trabajo que él mismo nos ha entregado. Esta es una mañana para decirle Señor, aquí estoy, pon tu yugo sobre mi vida, pon tu verdad, revelame el propósito la verdad para no usarla erradamente. Hay muchas personas que han recibido la verdad del Padre, pero la han usado con propósitos diferentes, propósitos vanos, equivocados. Y ahí es donde el Señor nos revela en las Escrituras, personas que le dijeron Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor le dijo apartados de mí, hacedores o practicantes de iniquidad. Recuerda que la iniquidad nos lleva a hacer cosas vanas, es decir, cuando utilizamos la verdad fuera del propósito que él nos ha establecido. Cuando esto ocurre, entonces entramos en gravísimos problemas porque nos convertimos en deudores de esa verdad que ha sido revelada. Mateo 11 del 29 al 30 dice Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descansos para vuestra mente porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando encontramos el verdadero descanso, cuando entramos en el verdadero shalom, cuando somos humildes y mansos ante la verdad que el Señor pone sobre nuestras vidas. Hoy somete tus lomos delante del Señor y dile Señor ponme tu yugo sobre mí para que yo pueda caminar direccionado en el verdadero propósito que tú me has establecido. Te bendigo y seguimos adelante con estos 21 días de acceso a la verdad del Padre Celestial.